Abuelo materno del Nobel de Literatura Colombiana, donde llegó a la población de Aracataca a ejercer el cargo de recaudador de impuestos nacionales. En 1912, ya establecido con su familia, adquiere una pequeña vivienda construida en Bareque. Era de Bareque, era madera, no, pero primero era Bareque. Antes, no sé si ustedes conozcan Bareque, son unas varas, como de caña brava, con plajamata, con barro, con cosas, entonces ese estilo de casa, esas construcciones se usaban mucho, entonces así era la casa inicialmente, de Bareque y techo de paja, pero yo creo que el techo de paja ese se incendió, pero con un amplio patio. En 1917, cuando la población ha sido elevada a categoría de distrito municipal y circuito de notaría y registro, dejando de ser corregimiento del municipio de Pueblo Viejo, el coronel Márquez ha terminado de construir una inmensa casa de cinco cuerpos agregándole dos patios vestidos. Ah, ¿y eso era aquí? Sí, era esta casa. Pero esa casa fue la casa que luego se quedó vieja, se hundió... Sí, se cayó, se cayó. Después medio reconstruyeron la casa, trataron de hacer, de levantar una, en la parte de atrás de la quinta, pues, porque aquí adelante estaba la vivienda, lo que construyeron los viviantes. Entonces, en la parte de atrás hicieron esto, para mostrarle a los turistas cuando venían, más o menos algo parecido con... Sí. Como si fuera la casa de Gabo, pero en realidad eso no. Claro que eran cuartos así... Esa, la foto, la foto, la casa original. Bueno, esa no es tampoco original. Fue una de las... Fachadas. Pero bastante parecida, ¿no? A la original. Más o menos, sí. Pienso yo. Yo más o menos no me acuerdo con... ¿Por qué? Cuando... Cuando él se fue... Cuando Gabo se fue, yo no había nacido. No había nacido. Sí, yo sí. Se fue a los diez. A la edad de diez años. Sí. Que murió el coronel Márquez, y entonces los abuelos, los padres, los padres se lo llevaron a vivir a Cinté. Allá a Bolívar, a Córdoba, por ahí. ¿Te ha tocado ver las veces que ha vuelto a Arataca? Sí, claro. ¿Cuántas veces? Bueno, él vino a vender la casa. Fue la primera vez, todavía no había ganado nada. Tenía su sueño de ser escritor, porque él nunca quiso estudiar nada. Sin embargo, por con placer a sus padres, empezó en la nacional. Derecho. Derecho, sí. Después andó el Bogotazo, cuando la itán. Pero después, entonces, él se dedicó a ser periodista, a escribir cuentos en los periódicos y a escribirlas, a escribir sus novelas, sus obras, la primera obra, la ófara. Sí. Sí. Por eso usted ha puesto ese nombre, ¿no? La hija, que fue la que nos hizo el de los interés. ¿Sí? Por eso puso la farasa. Sí. ¿En la anterior ha sido el año de la soledad? Sí, fue la primera, la primera obra que le hizo, sí. Porque después siguió, bueno, siguió, ¿cómo es? El coronel. El coronel de mamá grande, sí, sí, sí. El coronel, no, el coronel lo que escribió fue después, sí, y el general en su laberinto también, la mala obra, sí, que ganó el premio a eso, sí, eso sí, la mala obra. Así que puso la farasca, aunque no hay nada que recuerde a García Márquez aquí. No, no. No, no. Salvo la maricola, la maricola amarilla. No, no, la pintura es esto. Nada más, ¿no? Nada más. Podría haber puesto algo más. Por ahí debo tener yo alguna foto con García Márquez, pero ya, quién sabe dónde la habré hecho, qué la habré hecho. Al año siguiente a ver el ganado él el Nobel, sí, se le hizo un homenaje aquí, le organizamos un homenaje en una finca, en la finca El Cacao, una finca de aquí, cercanía del pueblo, pegada al pueblo, pues, y se invitaron a los papás, vinieron los papás y todas esas cosas. Bueno, homenaje le hicimos al año de haber ganado el Nobel. Pasó el día aquí, inclusive aún no... ¿Tú eras alcaldesa? No, en esa época no. Yo no estaba en la alcaldía. ¿Y eso fue, digamos? Yo fui alcaldesa después, porque él se ganó el Nobel en el 82, si no estoy mal. Y en el 83 fue que le hicimos el homenaje al año. Y yo fui alcaldesa en el 86. ¿Y después del Nobel ha venido con frecuencia o no? No, no, no. Ni más. ¿No ha vuelto? No, volvió cuando él celebró sus 80 años de edad. ¿Aquí? Bueno, aquí no, pero sí se invitó para esa época. Yo creo que más o menos, no sé, no me acuerdo bien en qué fecha, pero entonces fue para festejarle eso, sus 80 años, sus 50 años del Nobel. Yo no sé si fue el mismo día que él recibió el premio Nobel, no sé, no me acuerdo la fecha. En todo caso, para conmemorar sus 50 años de haber escrito 100 años de soledad, sin 25 de haber recibido el Nobel y 80 años de vida de él. Momentos en los que estuvo. Sí, sí. Esto fue un uf, algo apoteótico. Estuvo aquí. Que el tren, sí, sí, se vino un tren, el tren amarillo, el tren de las mariposas, recuerdo que salió de Santa Marta, llegaron aquí, un poco de personalidades y de todo, y fue un recebimiento que él salió muy emocionado, creo que hasta se le aguaron los ojos, hasta llegó la emoción de ver esa cantidad que tiene que todo el mundo, con ganas de abrazarlo, de saludarlo, de todo. Eso fue un homenaje, pero luego él por su cuenta no... No, 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 nunca. La única vez que vino por su cuenta fue cuando vino a vender la casa. ¿Fue antes del Nobel? Antes del Nobel, desde joventito, antes de escribir, antes de ser famoso, él vino a vender su casa con la mamá, que ya necesitaba la plata, ya esa casa era de... ya ellos no vivían aquí, entonces se necesitaban vender la casa y vinieron a eso. Y vino, la mamá lo convidó, creo que eso lo cuenta él en vivir para contarla. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y ha tenido algún impacto positivo después del Nobel y en estos años la vida en Aracataca? Pues sí, claro, para uno es un orgullo, aunque mucha gente le critica, ahí sabes que en todo hay pareceres, que García Márquez ha sido un grato por su pueblo, que nunca ha hecho nada por Aracataca, que no sé qué, inclusive mi papá decía que García Márquez era como Jesucristo, que no había hecho ningún milagro en Belén, que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, él siempre cuando le preguntaba, él tenía ese... Y de hecho, ¿es más querido en México que en Colombia, yo creo? Bueno, quién sabe, ¿no? En México lo quieren bastante, pero me parece que García Márquez también aquí lo queremos y lo admiramos y estamos orgullosos de haber tenido un Nobel, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pienso, opino por mí, no sé los demás, pero... ¿Y se le inculca a los estudiantes, a los jóvenes en Aracataca algún plan especial para leer a la obra? Claro, ahí sí, sí, se instituyó aquí, por ejemplo, en el Colegio Gabriel García Márquez, en la institución educativa, la gabolectura. Eso lo hacen todos los años. Entonces, gabolectura. Ah, ¿qué significa leer? Leer a gabo, sí. Entonces, te ponen a los niños en una jornada, de un día o de mediodía, a que se lea alguna obra de gabo. Ah. Inicialmente fue Cien Años de Soledad, ¿no? Muy complicada, ¿eh? ¿Ah? Muy complicada para los niños. Para los niños, un poquito. Muy complicada. Muy complicada, no, muy complicada. Sí, es complicadita, sí. Pero, sin embargo, para mí leer Cien Años de Soledad es como recordar mi niñez. Sí. Volver a vivirla. ¿Te identificas con lo que lees? Te identifico totalmente. O sea, Macondo es Aracataca. Macondo es Aracataca, sí. El vocabulario de la gente, sabes que ahí a veces hay palabritas un poco, bastante fuertes en su vocabulario. Sí, sí, sí. Y el modo de hablar de la gente. Inclusive, cuando yo estaba pelada con mis hermanos, jugaba mucho el cuento del gallo Capón. Yo no sé si ustedes recuerdan que... Viene, viene, además, ahí en el... En el libro de Gabo existe esto. Y viene entera, además. O sea, no sé qué es lo que más... Si quieres que te eche el cuento del gallo Capón. Si tú dices sí, yo no digo que me digas que sí, sino que si quieres que te eche el cuento es un cuento de nunca acabar. Sí, sí. Si dices que no, yo no digo que me digas que no, sino que quieres... Y yo pelada cuando estaba con mis hermanos, pasábamos el día que venía... Jugando al gallo Capón. Al gallo Capón. Esa era una cosa así como que muy popular en esa época. Entonces vea que García Márquez lo tuvo presente, que lo incluyó en su obra. Pero yo me pregunto, ¿se fue muy joven a los diez? Muy niño, muy niño. Entonces esos recuerdos como los... Eso es lo admirable, eso es lo admirable en él. Ah. Que cómo captó toda esa narrativa, todos los cuentos del abuelo, los cuentos de miedo, las cosas de... Ah, las supersticiones, todo eso. ¿Cómo lo captó él siendo tan niño? Y lo recreó perfectamente. Y recrearlo después en su obra. Porque no venía. No, 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 no. Nada más fueron diez años, en sus primeros diez años... Asombrido todo, ¿no? Sí. Pero es que luego, ¿hay algún personaje de cien años de soledad que usted conocía aquí? Que se haya basado en alguno que... Bueno, bueno, sí, me voy a... Este... Aquí hubo muchos personajes así. Por ejemplo, el italiano, los italianos, aquí llegó mucha gente. Los árabes, inclusive. Estaba... En la calle de los turcos. En la calle de los turcos. Pero en la calle de los turcos no era la de las... ¿Cómo se llamaba? ¿La mercantía? ¿Qué es la que? Sí. ¿Universidad de las casas de putras? ¿Sí? No, no, no. ¿Eso no era la de las turcos? No, 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 no. No, es que siempre ellos van a una casa de no sé dónde a las chicas que lo hacen para sobrevivir. No, no es que hay que decirles. No, sí, vea, inclusive cuando yo estaba niña, yo nací en todo el centro de Aracataca, supuestamente, no, porque Aracataca era un pueblecito pequeño, de calles así, descapadas, descapadas, casitas de madera, la mayoría, inclusive allá donde está este edificio era una casa de madera que se llamaba la Casa Liberal, era de madera, todas las casas eran, por lo general, eran de madera. ¿Ya vieron la casita de ahí, de la servidumbre? Sí. Sí, eso sí es original, eso sí es lo que se conserva. La que está al frente de la Casa de Aníbal. Esa, esa es la habitación de la servidumbre de García Márquez. Ah, esa es original. Sí, sí, esa sí. Eso es lo que se conserva de esa época. Pero una cosa, ¿y cómo llegaban aquí? Bueno, aquí se llamaban turcos a todos los aves. Es que porque, sí, sí, porque ellos salían de allá de Palestina, de Níbano y de Siria con pasaporte turco, con pasaporte de su guía. Ellos salían por Turquía. Cuando llegaban aquí, que llegaban por lo general a Puerto Colombia, ahí en Puerto, en el Atlántico, entonces cuando iban a ver los turcos, los turcos, el pasaporte, los traían. ¿Los de los negocios? Sí, entonces ellos se dedicaban al comercio. ¿Cómo era el par de todo? Se dedicaban al comercio. Muchos establecían, ponían su tienda. Mi papá tuvo toda la vida negocio de tienda, vendía zapatos, telas, medicina, abarrote, de todo, de todo, era una tienda de pueblo donde se vendía de todo. O sea que tu papá es un personaje de la obra. Sí, mi papá, sí. ¿Y había una calle por aquí? No, por allá, mire, después del puente, del puente de los varados que dicen... Sí. Sí.